... Hola, Guillermo, buenas noches. Qué decir, Pablo, buenas noches. Y a propósito de la situación laboral mañana y en las vísperas del Día del Trabajo, después de mucho tiempo, las cinco centrales sindicales van a coincidir en una misma protesta, movilización en la capital federal, que tendrá diferentes modalidades en distintos puntos del país. ¿Qué ocurrirá en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, salvo el traslado a Buenos Aires de un centenar de trabajadores y dirigentes, sobre todo en un colectivo y un par de transportes utilitarios, más allá de esto, en horas de la noche va a haber un plenario en la sede de la UOM de delegados, en donde se analizará la situación, pero no está previsto en la ciudad de Río Cuarto que se materialice, ni protesta, ni movilización, ni tampoco, como va a ocurrir en algunas ciudades, que se va a poner en marcha un cese de actividades en algunas ramas del mundo laboral para poder participar de la manifestación que se presume será multitudinaria en la jornada de mañana en la capital federal. Hoy la CGT regional dio a conocer un documento en el cual se plantea cuál es la postura del sindicalismo río cuartense frente al escenario del primero de mayo y sobre todo a la protesta de mañana. Bueno, en ese documento se establecen una serie de puntos que están ligados con, describen ellos, profundo desequilibrio económico y social por la aplicación del modelo económico del gobierno de Cambiemos con la devaluación, la inflación, tarifazos y el retiro del Estado en la regulación de la economía para que lo realice el mercado. Así describen en el documento. Y además piden que se establezcan medidas para definir, ellos así lo establecen, una estrategia que detenga el impacto en la destrucción de la industria nacional que pone en jaque a las pequeñas pymes quienes históricamente han sostenido los puestos de trabajo. ¿Y qué proponen? Bueno, en el reclamo de mañana, dice la CGT regional, se propone que se establezca, ya tiene media sanción en el Senado, una ley antidespido que frene la desocupación indiscriminada. Además, el gobierno dice que se opone a esta ley porque necesita seguir con estos despidos indiscriminadamente para llegar al piso del 15 al 20% de desocupación para que le cierren los números internos. Pero además piden medidas concretas contra la inflación y también la modificación inmediata del impuesto a las ganancias. Bueno, es el último punto, la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias. El último punto de la larga lista de reclamos que movilizará mañana al sindicalismo argentino. Y en este punto nos queremos detener porque no hace mucho tiempo, menos de cinco meses atrás, el sindicalismo argentino, dividido o por separado, iba a reclamarle al gobierno anterior y a este apenas había asumido respecto de la situación de ganancias. La última protesta que se realizó en la Argentina gremial que sumó voces estaba relacionada con el reclamo de ganancias. Hace menos de seis meses atrás que esto se había materializado como un reclamo que incluso impactó paralizando a muchos sectores de la actividad económica. Sorprende que cinco meses después sea el último punto del reclamo. Pero sorprende no porque no haya elementos de la realidad que lo justifiquen. Sorprende por la lógica del sindicalismo y de muchos de sus dirigentes para los que amerita se asuma una autocrítica porque o la actitud de hoy es contradictoria con los reclamos de ayer o ayer asumieron inconscientemente una postura sectorial que no contemplaba la economía general en el horizonte de su reclamo. porque hay una falta de lectura de los escenarios económicos y políticos si hace cinco meses se reclamaba por el impuesto a la ganancia y hoy es el último punto del reclamo y se está reclamando por los despidos y la desocupación. No digo que no se justifique hoy la movilización. Lo que sí digo es que son los mismos dirigentes los que hace cinco meses miraban para otro lado la posibilidad de este escenario y no se hace encargo de la lectura que no se hizo en su momento de lo que se anunciaba iba a pasar y está pasando. Ese sindicalismo que mañana va todos juntos a protestar nos debe una autocrítica. Así son las cosas.